Decidieron manifestar su malestar por el traslado de dos docentes desde este liceo a otro centro educacional de la comuna. Recorrieron las principales calles marchando para pedir respeto, tal como lo diría Condorito, uno de los hijos ilustres de Río Claro, exigieron una explicación. El consejo gremial docente llamó, convocó a una movilización para manifestar su malestar por la destinación de dos docentes de nuestro colegio a otra escuela de la comuna. Una decisión que la comunidad escolar se enteró a fines del mes de febrero en algún caso y otro caso que fue solamente esta semana. Más allá del traslado de las profesoras, el cuestionamiento dicen es hacia el procedimiento arbitrario. Por eso los profesores se sumaron a la paralización. Nadie quería comenzar este miércoles el año escolar. Hace rato ya que creemos que las cosas tienen que ser conversadas, consensuadas, explicadas de la forma correcta y que no dejen a la interpretación o al arbitro de todas las personas que lo único que hacen es enlodar un poco el funcionamiento normal de un colegio. Hoy día hay muchas especulaciones de por cuáles son las razones, porque las razones no están claras, no son justificadas. Se avisa a última hora a los colegios que deben abandonar y cambiarse de establecimiento, apareciendo lo que nosotros llamamos el menoscabo. Por ahora el municipio explicó que se trata de una estrategia para mejorar la calidad en otras escuelas rurales de la comuna. Hay un tema de calidad y ética respecto de entregar la mejor calidad a todos los alumnos de la comuna, no solamente a los colegios más importantes, digamos. Hay otros que también deberían tener acceso a los buenos profesores. Así que eso es un poco el objetivo central. Son instituciones rurales, o sea, sí, escuelas son rurales, pero tenemos accesibilidad de... Nosotros entregamos traslado. Así que eso también está conversado con ellos. El gremio docente hará llegar una carta expresando su molestia a las autoridades de Río Claro. La petición es una sola, que las profesoras vuelvan al liceo. ¡Si no deja la alcalde!